Muy buenas amigos de YouTube Estamos por aquí de vuelta Y bueno, bueno, bueno Con DeleNexus Se me ha ido la castaña Se te ha olvidado Estamos aquí en la nueva grieta Creo que lo veis perfectamente Yo creo que se han dado cuenta De que es la nueva grieta Hay fantasmas al salir de Al salir de base No me había fijado yo en eso Fantasmas al salir de base Si Una vez que vas más rápido Ah, tiene otra duda Si, si, si Y cuando sale el blue La animación Bueno, la verdad es que está guapísima Esto tenemos que hacer varón E intentarlo Estoy ahí enfocando al blue Para ver cómo sale Bueno, yo ya lo sé Pero bueno, así lo veis vosotros también Bueno mucho porque sale ahí en plan Y está toda la jungla Está igual que antes No, no En este todavía No O está la nueva Está la nueva, está la nueva Todos los bichos cambiaron Y ahí todo Está guapísimo Ya se va a hablar el blue Tranquilo Vale Va todo correcto Aquí va Sale como de la ¿Ves? De la De los árboles Sí, de los árboles De los pinos ahí Sus pinos súper mágicos Sí, voy a jugar con Vamos a jugar con buenas vistas Por cierto Nunca mejor dicho Sí, 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 sí Mira Eso también lo cambiaron Está bastante guapo ¿Eh? ¿El qué? Las vistas Ah, sí Pero ¿Tú qué has jugado? ¿El Nexus se destruye? No, no lo vi Porque se Le dieron su render Y no No me fijan mucho Es que también tienen Cambiaron eso Y el cartelito de victoria Supuestamente No, no lo vi Que los trocitos Los trocitos del Nexus Construyen el cartelito De victoria o de derrota En serio No, en eso no me fijas La verdad Yo me quedé W Le quito cero con las gotas, tío. Odio a la Sibana Stop. ¿Por qué? ¿Por qué le quitan cero? Porque Sibana. Y a Singed también le quito cero. Aunque bueno, si le quita cero no sé por qué me lo pone, sinceramente. No debería de... No sé. No hay ningún daño aplicado, digamos. ¿Cómo es que la luz coge el blue? LOL. ¿El blue? Sí. Se lo quito. Se lo ha quitado, sí. Pues qué raro que no dices en report. Vale, la Sibana Stop no es muy potente de momento. Joder, le quito caca, ¿eh? Eso sí. Eso sí que me he dado cuenta. Que no le quitan mucho mis habilidades. No flash. Vamos, debería de morir, ¿no? Ah. Bueno, bueno. Tranqui, que en vos también mueren. Ah, pues no. Y solo las doble y todo. Ay, que cae eso. Y me dice, good job. No, bueno. La he dado. Andalizín. Andalizín. Cuidado que te da, ¿eh? No, incluso lo notabas. ¿Qué me da? ¿Qué me da? Incluso los minions. Monan, tío. Bastante. Los minions, tío. Le estaban dando ahí duro a él. Hombre. Es que es nivel 3. No sé por qué. Es que yo soy 5. Hombre, si le han quitado el blue, le han quitado ya un nivel. Y le han jodido bastante la partida. Hombre, qué bueno es un licín, no sé. No lo veo yo. ¿Cómo que le influía tanto eso? Mira, lo único que no me gusta son los golems. Son muy... Es que es muy pequeño, el grande. Bueno, supuestamente el grande. Ah, los tengo... No sé, son un poco distintos. No sé. Me molaban más los grandes, los golems. Los golems, sí. Yo lo hubiera hecho igual, solo que, vamos... Más moderno, más definido, digamos. Ah. O así tipo como la pasiva de Malpith. Que se encienden así y se ponen todos rojos. Pues algo así. Hubiese quedado bien. Deja de cantar el Animolus. Anda. Que luego me salta el copyright. Mira, 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 mira como pillan. Pero... Pero mataré, pero... LOL. Lo que mete el Corky. Nada, pero muere, ¿no? No. En serio. My God. Puto licín, qué malo es el cabrón. ¿Por qué no lo ha tirado? Si lo he dado. Vale. LOL. LOL. Pero aquí está ya bien que vinieras. Voy. Porque si manan cuando es nivel 6 ya se vuelve duda la cabrona. Mola como se rompe el minion. Cuando me haga el ref, voy. Bueno, no porque se va a ir a base. Fijo. Fijo que se pira. Fijo que se pira. No, no creo. Fijo que sí. Ya verás. No. No. Está aquí. Bien, Lee Sin. No, la señora. no no yo estoy ahí hay un cuarto el arbusto espera 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 que la pillamos va a meterle meterle caña a la luz a la luz yo le di a la luz bueno a esto no da igual si si da igual pueden pillar las dos si 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 bueno 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 no se si fue por allí por mi no lo se donde se me tío a ti que guar ah esta aquí déjala es que este es un poco malillo eh ah pero le tiene muy puse a la línea bastante si pero hostia que va a tirar torre tío de esa vez no me hubiese quedado es que no me fijé voy a hacer el sapo este que esta guapisimo tío el puto sapo a ver si esta vez no se sonrendean en minuto 20 como la última que fue muy rápida no la verdad es que la última que hemos jugado estaba muy bien eh estuvo bastante bien la partidilla no y un punto pues quiere decir de su interés un poco puxado ¿Está guardeado? No Si la coges Va ulti 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 No hacía falta Bueno y tampoco es que la tuviera Lo bueno de la Q Que si le das con el filo 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 ahí La puntita puntita Toma critico Critiquín critiquín Pues puede que si que le den su render Hombre Van 10-3 Tiene toda la pinta Bueno pues si le dan su render Es que estamos rotos Muy rotos Y ya está Vamos a ver Es que en bot también está pulsado Van a tirar torre Tío pero y tirar torre cabrones Que quiero 100 de oro Yo ya lo he dicho En bots se leía eh Hay 4 Si 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 Pero no creo que sean tan tontos de pelear Al menos que esperen a que salga mi blue 4 probablemente haya 5 eh No 5 no 4 4 Esperen Que mi blue es más importante que una teamfight Para mi al menos Venga sal ya cabrón Ahí estamos Buena buena Ah si por cierto Yo si iba a poner música Pero bueno Que os ven Lo ponéis vosotros Es ponéis lo que queráis Creo que no lo han visto Es que por qué no entraron O no Puede que saco y no me haya visto No sé Es que no sé tío Bueno que yo puse un mix Vale Vale sabes Igual pillo Pero por qué no lo Uff Es que no lo matan tío Y ya me cagaba en todo En esa torre me metía yo Ahí bajo torre Lo he hecho con Shibana Lo he hecho con Shibana Tío pero tirá la torre ya Por favor Que ya tiro yo Hombre No esa no Esta Él la he pillado entera eh Que es lo triste Que la he pillado entera Dios Puto Corki Que te den Lo triste es que la he pillado entera La torre Hombre Por fin Que no era tan difícil Tío Hostia Pero no me dejéis vendidos Cabrones Que asco de gente Que asco de gente Fail Fail tras fail A ver Nanananan 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 Soy nivel 11 La Lux es más mala 4-1 que vamos Estos dos me los hago yo No te flipes, que aún te matas Déjame la kill de luz Si la matamos, porfa Vente, vente, vente ¿Se la matas tú? No, 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 cabrón No, que fail, no, 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 la mato, la mato Tranqui, no te rayes, no te rayes Gracias, gracias Menudo, menudo Espérate, que no hay torre de tier 2 Es verdad Que la he tirado yo Es verdad Antes No me di cuenta Ah, que lo acabo de matar Dios, que felulti, madre mía Podemos subir a topi tirarla Podemos ir a topi Muy mal Si tiene que poner la cruzada Para que perdamos Esa torre está, bueno, full Pero no pasa nada Claro, no, no la he tocado yo Yo he tirado la primera Y no he hecho más Me he ido de línea Ahora la puse Bueno, primero hago esto Es que me gusta hacerme mucho la jungla Bajo torre Como bien se dice Va, me tenía que dar Bueno, no os preocupéis Yo tiro la otra torre Ya está Si, he pillado, ¿vale? Mira, mira Pero si me viene a la luz Con esta vida, chica ¿Dónde vas? Y Queen con esta Pero que, que, que es esto ¿Qué es esto? No, no, que Puta barrera Bien, bien Bien Si veis que me han bajado los FPS es que estoy minimizado Ah vale, que estaba imponiendo la FK Mola Bueno, a lo mejor mato alguno a básicos Si se me acercan Que lento es hoy, tío No compré las botas todavía Pero debería Joder, tío, deberías Ahora me las compro Ya tengo pasta, así que A ver, esto a su vez suena poco, pero suena mucho Si estéis el dragón sin mí Cabrones, pues me cojo todo el fart de bote Si es que llevo y no se lo hace la torre, ¿sabes? Claro que llevo Yo siempre llevo Joder, si me lo hago Me lo hice todo con la ulti, mira, dije A tomar por culo la ulti Mira, para no hacer zaguear Con Runelous Me la ha liado Venga, que me ataquen Que estoy en FK Yo estoy Hostia, es que ya tengo 1500 de oro, tío Ahora mismo digo Venga, nos hacemos esto Mira, es que... Te lo robo Sí Hijo de puta Mira, Queen Me da igual que venga Si yo esta torre la voy a tirar Cabrón Tú no Sí, bueno, tiré yo prácticamente No, 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 pero según el juego le he tirado yo Ya, y yo di la asistencia, así que... A ver si quiere pillar, ¿no? Pero son muy lentos Tienen botas esta gente Yo he ralentizado y los alcanzo No tiene sentido No sé Estoy yendo ralentizado por la E deluxe Los alcanzo No ha llegado El pajarito Qué tonta, madre mía Yo voy a lo mío 109 de fan que llevamos ya Joder, si tú Si tú sí que llevas, cabrón Pues se me fúmula, eh Llevas, llevas Sí, sí, yo me puse ya a farmar como un cabrón Toma hostia, madre Se la hace ¿Qué se la va a hacer? Sin ma... LOL ¿Cuánto va a matar? Buah He insistido porque sabía que tenía la ulti Si no No hubiera insistido tanto Aunque tenía que haber tirado dos ultis Y a lo mejor me hubiera rendido más la cosa Y le prenderá la lux Pero bueno Una vez hecho, ya... Creo que os debería ayudar un poco, eh Creo, eh, no sé Pinta que sí Bueno, bueno Ahora vamos a empezar a wildearnos tanque Si llevo más fan que el puto Corki No me jodas, tío ¿Qué coño está haciendo? Eh, pero bueno Yo voy cedeado La torre de Mises Ah, me han tirado top ¿Cuándo me han tirado mi top? Hace tiempo, me imagino ya, ¿no? Venga, menudo AKS ¿Qué te crees? ¿Voy o algo? Puto KD Autopter ¿Voy o algo? ¿Voy o algo? ¿Voy o algo? ¿Voy o algo? ¡Voy o algo! 200 exactos ni más ni menos 200 exactos que le quitaba el nexo No, no te vayas, no te vayas No te vayas, que vamos a entrar en team fight, joder Eh, que es coña Mira la, la esta se nos motiva ¡Hombre, me llevé una! Va, le ha dado tiempo a llegar ¡No! Venga ya, que falso es este tío Que la a querer, la Lux Uf, es que entre la Lux y el D-Sims que me revientan Si fuera alguno de los dos solos, ya no Va, 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 va Va a ser, va, 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 va Va, va, va a ser algo decente Ay, Carrie, dice Madre mía, lo que hay que Lo que hay que ver, hombre Lo que hay que ver Bueno, que tiren de su render, ¿no? Si no, esto no lo van a remontar ¿Le podéis vosotros cuatro? Y si estoy... Mira, queréis dejar de hacerse el dragón sin mi cabra, ¿eh? ¿Para qué? Porque me hace ilusión estar ahí Me siento importante en el equipo ¡Vamos, Avarón! ¡Venga! ¡Hay que hacerse el varón! ¿Sabes quién piqueó, no? Tú ¿Sabes? Porque di lo del dragón y dije Pues Avarón, y como no, llego el último Os lo voy a robar Por mis cojones os lo robo, chaval Mira, soy capaz de tirar el AR con tal de que tú no lo robes Que lo voy a robar, tío Lo voy a robar, chaval Además, como ahora le pone la vida ahí más claro Lo robo fijo Ya, llevo aquí de ladrón ya, chaval Ahí, pim pam, pim pam Tirarle a aplastar, ¿eh? No lo tengo ¿Qué tienes, entonces? El aplastar no ¿A qué nos lo coges? He tenido que las GT-ar yo con la... Con la esta, con la R... Tío, qué pesadas, Lux Tenía que cagar en sus muertos Dios, qué putos caros con las KS Que es igual, que está muerto No sé dónde está la Lux Hasta ahí, vale No, tío Qué pava más suertuda Va, la pillo, la pillo, la pillo Por mis huevos la pillo Hambre ya Pesada Te estaba siguiendo la Queen En serio Sí Visitas inesperadas, que la vamos a hacer Va, darles, darles No sé, es que si entra ahí Creo que me vais a dejar tirado Venga, entra, entra, entra Entra ya, a por la Queen Un Focus Queen de toda la vida Hostia, es que ahora me siguen, chaval Es que, claro, ahora voy a morir ¡No! ¡Oh! ¿Qué KS, chaval? ¿Qué KS? Madre mía Ahí me puso bonito, eh Con la KS ¡Lol! 480 Que le quité Si es que yo no tengo Menos mal que voy a tanque, tío ¡Eh! Que yo no le hago nada Bueno, venga ¿Qué pasa? Yo tanqueo ¡Hombre! Lo tiro yo todo Venga, este pilla Es que, es que quitarse un huevo Solo me da mi, tío, la ulti Quiero quitar un huevo Sí, es Es muy triste Lo que damos hoy Fue muy triste Fue muy, venga A ti te margino porque sí Bueno, bueno, bueno Pues Hasta aquí el vídeo Por cierto No cambio lo de la victoria No, no cambio Bueno, bueno Pues hasta la próxima Lo de la victoria No cambio lo de la victoria